El proceso desde el que comenzó la situación de dificultad, desde el Pocinomas, con menos endeudamiento de un presupuesto este año, de 6.730, con más medida en la ciudad. Hay otras indicadoras que invitan, por lo menos, a un cierto optimismo, con los pies en el suelo por un cierto optimismo. La compra-venta de vivienda, por ejemplo, el último dato que se conoce, es del mes de agosto, en Canarias, y se incrementó en un 32% con relación al año anterior. Esto es mucho o poco, si tenemos en cuenta que en la península apenas creció un 4,3%, pues es mucho. Otro indicador, la matriculación de vehículos en el mes de septiembre. Es verdad que aquí tiene un reflejo importante, cuando hablamos de matriculación de vehículos, lo que tiene que ver con el turismo. Se mueve más turismo, hay más turismo, más movimiento, más compra y venta de coches en el mercado automovilístico, especialmente en más matriculaciones. En Canarias, en el mes de septiembre, crecieron un 40% las matriculaciones de nuevos coches, cuando en la península, la siguiente comunidad es Madrid, con un 7,6%. Por lo tanto, aquí también hay un indicador positivo. Si nos vamos a las cifras de la evolución del empleo, pues ahí hay un dato positivo también. Es decir, a pesar de nuestra altísima tasa de desempleo, que tiene que ver con nuestros problemas estructurales con respecto a la península, donde siempre estamos 8 o 9 puntos por encima de lo que ocurre en la península, la tendencia del último año es coherente con la evolución del principal motor de nuestra economía, con el turismo. Ahí se produce en el interanual un comportamiento, el mejor comportamiento de toda España, estando en Canarias, con respecto a la evolución de las tasas de desempleo, creándose 11.700 puestos de trabajo. En definitiva, que dentro de un cuadro, un macro cuadro económico, digamos que el europeo, español, de datos que avanzan, que vamos a seguir en tiempos de dificultad, dentro de las dificultades hay una serie de indicadores que nos permiten pensar que estamos en la senda adecuada. Es verdad que para que nosotros mejoremos, tiene que mejorar la economía española. Hay determinadas cuestiones que cambian en el ámbito del Estado, que es el que tiene competencias en una economía globalizada, o tendremos más dificultades. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra tarea y la estamos haciendo.